Música Estamos ya con el primer entrevistado de la noche, se trata del empresario y dirigente liberal Sergio Vallejos. Sergio, buenas noches, bienvenido. ¿Cómo te va? Buenas noches Gastón, un gusto. ¿Te presenté bien? Genial, perfecto. Genial. Soy superviviente y liberal. Bueno, arranco desde esa base porque desde el origen de la corriente liberal, arrancó de una manera, se fragmentó y hoy, ¿cómo está? ¿Sigue fragmentada? ¿Es real que vos sos el referente de Victoria Villarroel en San Juan? Yo coordino un espacio en San Juan que se llama Oíd Cuyanos, que se desprende de Oíd Mortales, una ONG creada por Victoria Villarroel para la formación de líderes políticos. La conozco Victoria desde el año 2011, desde que la empecé a seguir por el tema de Celtic, una ONG que ya dirigía y que se encargaba de poner en valor el sufrimiento de las víctimas del terrorismo. No del terrorismo de Estado, sino del terrorismo de los terroristas, de los jóvenes idealistas, de los muchachos que tomaron las armas para atacar los gobiernos constitucionales allá por 1968 y se pusieron muy fuerte en el 73. Bien, perfecto. O sea, ¿tenés un vínculo con esto que me estás diciendo? No nuevo, no novel, sino de tiempo, con sectores de Victoria Villarroel. Y te consulto, ¿que vos pertenezcas a Oíd Cuyanos te hace referente de Victoria Villarroel? No, no, no. Creo que me hace un fiel seguidor de la causa liberal, lo demostramos con laburo. Victoria pertenece a la fórmula presidencial, es la vicepresidente. Hoy le toca la titánica tarea de dirigir el Senado, de presidir el Senado. Y no, creo que es un voto de confianza de ella para una persona que lo que hemos demostrado los liberales en San Juan es un gran compromiso, por lo menos el sector nuestro que hoy nos nuclea en el Frente Liberal para llevarlo a la victoria, al frente, ¿no? A los partidos políticos en las últimas elecciones. Sergio, ¿se puede decir, y estoy errado si defino que está armando Victoria Villarroel en San Juan con ustedes? No, todavía no se arma nada. Bien. Sería una torpeza empezar a armar ahora. Tiene que pasar este año para que se empiece a armar, calculo yo, la parte política para las próximas elecciones. Todavía falta mucho. Bueno, pero debo interpretar entonces que hay una construcción independiente a la libertaria de Milley. Milley está formando la libertad avanza con Martín Menem, con Karina, Milley. Y la verdad que yo lo veo muy bien porque es un arco liberal y los liberales tenemos distintas líneas de pensamiento, si se quieren. Más libertarios, más liberales. Entonces, y creo que todos vamos a terminar confluyendo los liberales de verdad, porque hay una grieta tremenda en los liberales. Y vos has visto, y si... No, no, basta. Y hay que sacarse... No, pero venimos de grietas. Una nueva edición de la política y arranca con gritos, Sergio. Sí, sí, sí. ¿Por qué? Porque la grita debe existir entre las personas que se mueven en lo éticamente correcto y las personas que todo les da igual. Entonces, de aquel lado tienen que quedar aquellos que la patria no les duele, que el país les da igual, que se han autofinanciado o se han financiado del kirchnerismo durante tantos años y que ahora se vienen a mostrar como liberales. Bueno, nos hace falta una depuración fuerte en el sector liberal todavía. Pará, pará, pará. Bueno, no sé de quién estás haciendo referencia, si a nivel nacional, a nivel local, ¿a qué estás haciendo referencia? Sí, a nivel nacional y a nivel local, sin duda. Vos has visto los sacudones políticos que están pasando en el Senado, los otros días una en... En el Senado y en el Diputado. Y en el Diputado. Fíjate que se tuvo que ir la diputada a la de los patitos por el escándalo que pasó. Y bueno, creo que pasa esto porque también a las apuradas el año pasado se armó en algunos casos con lo que había. En San Juan pasó, se armó con lo que había. O sea, muy rústico todo. Lo atamos con alambre. Muy argentino. Bueno, mirá, yo veo con buenos ojos ahora que el senador Bruno Oliveira, que era el contador de N, yo lo critiqué mucho por eso, pero bueno, la gente puso el voto y traccionó mi ley. La gente le puso el voto a mi ley y entró Bruno Oliveira y entró la chica de los patitos y entraron un montón de senadores más que tenían experiencia. Entonces veo con buenos ojos ahora como Bruno Oliveira integra las comisiones, trabaja fuerte, le va enganchando la mano a la política, tiene que ser todo nuevo para él y así debería ser. Y va a ser senador por San Juan seis años más. Entonces nos tenemos que poner contentos de que eso empiece a pasar. Mientras tanto, vemos a otros que hacen sorteos de muñequitos y andan pagueando cuando arde Argentina, cuando el tema previsional, cuando estamos con chicos en un 67% dentro de la pobreza, cuando el país acaba de pegar una frenada tremenda y estamos atravesando una recesión increíble. Entonces, bueno, esperamos nosotros que nuestros representantes, en este caso los diputados, se pongan a trabajar y a trabajar en serio y no a hacer sorteos de pavadas, ¿me entiendes? Lo estás criticando a José Peluc. Concretamente le pongo nombre. Sí, ponele nombre, por supuesto. Que se deje de empavear el diputado porque ¿sabes qué pasa? Estamos necesitando resolver los problemas de la gente. Y cobran muy bien, cobran ocho palos por mes para estar haciendo sorteos, ¿me entiendes? Entonces, ¿cómo defendemos desde el sector liberal a nuestros diputados que hacen tremendos papelones? Es muy difícil defenderlos. Tampoco tengo ganas de defenderlos ante esas situaciones. ¿No es liberal 100% en su ADN, Peluc? Entonces, debe interpretar por tus dichos. No, bueno, sin querer que nos vamos toda la entrevista a hablar de este hombre. No, que lo mencionaste, lo trajiste vos. Sí, lo traje yo, lo traje yo. Simplemente decirte que no hay que olvidar, hay que tener memoria de que viene de Barrios de Pie, viene de las organizaciones sociales, llenó el movimiento liberal sanjuanino de organizaciones sociales en todos los actos. Barrios de Pie es una extracción Movimiento Social vinculado al peronismo. Al troquismo, más que nada. Tiene una concepción intelectual troquista. Y eso es grave, porque hay que decirle a la audiencia que el troquismo entiende que solamente por la violencia y la revolución se puede llegar al poder. Porque de esa forma el sufrimiento es tan grande que el pueblo cambia. O sea que estos flacos entienden que tirando piedras, poniendo bombas, secuestrando gente, se llega a la patria socialista. Y es peligroso. Porque no es simplemente nos juntamos a cantar y rasguña las piedras en el parque y a comer galletas con picadillas mientras tomando mate. No, no, los flacos piensan que la violencia es un método. O es el método. No hay que olvidarse. Y de ahí se trae nuestros diputados nacionales. Así que bueno, no está malo recordarlo de vez en cuando eso, para que tomemos conciencia. Bueno, es ahí entonces la explicación a lo que vos recién decías, lo de la grieta. Es una grieta que debe existir. Insanjable. Por estas... Pará, pará, pará. Insanjable. Sí, totalmente. A ver, Sergio, haciendo memoria. Vos en su momento apoyaste a mi ley y después te peleaste con mi ley. Lo insultaste a mi ley. Y ahora lo volvés a apoyar a mi ley. ¿Qué pasó con él? Yo no lo insulté. ¿Cómo interpretas? Hay que interpretar eso. No, no, pero yo no lo insulté. Yo le dije que no lo iba a acompañar en la caminata en la peatonal y él se enojó por eso. Porque no iba a acompañar a Pelú, porque lo pusimos en aviso. Nosotros no vamos a trabajar con esta gente. Sabemos quiénes son. No vamos a ser parte de esto porque si después ganamos vamos a tener que salir a dar explicaciones. Y nuestro proyecto no es cortoplacista. Nuestro proyecto de un San Juan liberal, de un San Juan democrático y de un San Juan republicano, como lo hemos demostrado cuando fuimos a la corte a defender la constitución sanjuanina, es un proyecto a largo plazo. Proyecto a largo plazo. Perdurable. Sí, bueno, pero tenés que tener estructura para eso. Me refiero a que nosotros pensamos en empezar a ganar las elecciones para un San Juan liberal a largo plazo. Tienen que pasar muchos años de liberalismo para que San Juan pueda crecer. Mirá cómo estamos ahora. ¿Y cómo estamos ahora? Estamos mal. ¿San Juan está mal? No desprobamos. Argentina está mal y San Juan está mal. A ver, profundizamos. A San Juan le comprenden las generales de la ley. La minería no despega. Nos hemos comido seis meses del Rigi. No te olvides que senadores sanjuaninos, dos senadores sanjuaninos, Uñaki, esta otra chica, ¿cómo se llama? La que compró la banca. Celeste. 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 La que quería Celeste que le cueste. No, 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 no sé, no sé, no es peyorativo lo mío, lo claro. No, no, yo no recuerdo, porque no recuerdo la apellida, en serio. Yo no la conozco, sin ofender, por supuesto. Ella y él votaron en contra del Rigi y nos comimos seis meses los sanjuaninos. En estos seis meses las empresas tiraron el freno de mano y dijeron, ¿para qué voy a invertir ahora si cuando prueben esta ley voy a ahorrar muchísima plata en impuestos? Que es justo pensar así. Todos queremos ahorrar plata, nadie se quiere tirar la plata a la lavación. Es lógica. En esos seis meses se cayó la producción, se cayó la industria, se cayó la minería. Entonces no estamos tan bien. ¿Y eso por qué crees que pasó? ¿Por qué se hilató tanto? ¿Fue impericia de la política nacional, impericia de la política provincial? ¿De las dos qué ocurrió? ¿O no hubo política? Impericia hay, impericia hay. Sin duda, impericia hay. Pero también falta un poquito de apretar las tuercas desde el gobierno provincial. Yo creo que el gobierno provincial debería tomar en acción y pedirle a las empresas mineras, pedirle a las empresas mineras que comience con su plan urgente, pero urgente, de puesta en marcha para poder levantar San Juan. Mira, con que dos empresas mineras arranquen fuerte empezamos a solucionar un montón de problemas a los sanjuaninos que hoy tienen problemas, que son los que no tienen trabajo. Pero ahí no estás cayendo, Sergio, en algunas prácticas populistas, digo. No, no, no. Que el gobierno intervenga en la parte privada. No, 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 tiene que intervenir porque el recurso es de la provincia, el oro de los sanjuaninos. A ver, yo no puedo intervenir en tu programa o vos no podés intervenir en mi fábrica. Bien. Porque yo compro un pedazo de tel y lo transformo en una campera y vos con todo tu conocimiento lo transformas en un programa. Sí. Pero el oro que van a sacar las mineras, el cobre, el estaño, el plomo, lo que sea, pertenece a todos los sanjuaninos. Sí. Entonces, si yo te lo doy para que vos de manera urgente te pongas a trabajar, no te lo doy por lindo, por bonito y bien peinado, te lo doy porque necesito los recursos para levantar la provincia. Entonces, te tengo que exigir de alguna manera que le metas pata y te pongas a trabajar rápido. Vos acordate que proyectos como el Pachón, como algunos, llevan muchísimos años. Décadas. Entonces, bueno, les tienen que haber puesto 5.000 trabas para que estos tipos no arranquen. Ahora hay que allanarles el camino para que ellos puedan empezar a trabajar. Esa es la función del gobierno. ¿Y vos crees que no lo está haciendo? Creo que falta un poquito de acción. Está lerdo el gobierno para vos. Sí. Bien. Perfecto. ¿Y a qué lo contribuís? Los equipos. A los equipos. Los equipos. Bien. Los equipos. Creo que hay que formar equipos. Creo que un gobernador o un ministro no tiene por qué saber de todo. Pero sí tiene que tener un equipo que todos juntos sepa de todo, sin duda. No podemos fallar. No están ahí para hacer política. Están ahí para trabajar. Entonces, tienes que juntar y llamar a los idóneos. Mira, dijiste, no está bien la provincia. Al principio. No está bien. No. Mencionaste el tema minero y nada más. No, no, no. Acordate que perdimos en los últimos seis años el 56% de nuestra superficie cultivable. Tenemos cero inversión en el sistema de riego de la provincia de San Juan. Afrontamos sequías grandísimas. Para colmo. El sistema de salud está colapsado. No tiene el presupuesto que debería tener. La policía de San Juan tiene muy pocos efectivos por cantidad de habitantes. Las rutas de San Juan están destruidas. Las rutas de San Juan están destruidas, salvo contados tramos o la ruta Calingasta, la de Hachal, por donde pretenden sacar todos los minerales. No te sugiero que vayas en el auto, andate en una camioneta porque vas a romper todo. Entonces, faltan esos programas. Y hay que contar que el gobernador tuvo seis meses de transición más nueve meses que lleva ahora. O sea que ya tenemos 15 meses de trabajo y esas obras deberían estar ejecutándose. Para mí, ¿no? Bien, perfecto. La última, y tengo libertad, Sergio, ahora yéndote. Dada esta descripción que acabas de hacer de la realidad de la provincia de San Juan, ¿qué le sugeriría a Sorrego? Bueno, es el gobernador, él tiene que gobernar. La gente lo votó a él. Él tiene que poner su plan de acción, que me imagino que lo tiene, en conocimiento de los sanjuaninos. Y empezar a trabajar fuerte, entendiendo que muchas personas la están pasando muy, muy mal. Antes, Gastón, vos estabas sin trabajo y tenías un problema. Y de repente venías y decías, che, Sergio, conseguí laburo. Y solucionabas todos tus problemas. Podías alquilar, comer, vestirte, mandar a tus chicos a la escuela. Hoy, loco, encontrás laburo y seguís siendo pobre y seguís con los mismos problemas. Entonces, estamos ante una situación muy, muy grave. Boletas de la luz a 160 mil pesos en una casa donde el jubilado cobra 220 mil. Estamos asistiendo todos a nuestros padres y a nuestros abuelos porque no llegan. No llegan. Tenemos que ir todos a asistirlos económicamente. Y tampoco nosotros estamos tan bien. Tenemos nuestros hijos que sacar adelante, nuestras obligaciones. En ese contexto, hay que poner a trabajar San Juan. Se acabó el ir a pedir plata a la nación. Hay que poner a trabajar San Juan. Y en eso, yo creo, en una gran mesa de diálogo donde los senadores nacionales se tienen que dejar de jugar a la política. Tienen que bajar de sus egos. Hay que bajar el uñac de ese ego enorme que tiene y destructivo. Hay que sentarlo a peluqui que asuma una actitud responsable. Tiene que venir Bruno. ¿Me entendés? Y de esa mesa tiene que salir lo mejor para San Juan. Y, por supuesto, se tiene que poner a la cabeza el gobernador, que es la autoridad máxima de la provincia. Es mi visión de lo que debería pasar. Perfecto. Sergio, te agradezco la charla. Gracias a vos. Gracias. Gracias.